Con la participación de 160 niñas y niños de sexto grado de educación primaria general indígena, escuelas particulares y del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, arrancó en Hidalgo la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023 en su segunda etapa. El objetivo es seleccionar a 32 estudiantes con el mayor puntaje, quienes se harán acreedores a una beca por parte de la Fundación BBVA, además de la participación de la Convivencia Cultural Estatal 2023 en el mes de julio. En representación del Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, la Subsecretaria de Planeación y Evaluación Xochitl Beatriz García Curiel, detalló que este año la Olimpiada del Conocimiento está alineada a tres importantes objetivos para el desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Estos son ODS-4, Educación de Calidad, ODS-16, Vida de Ecosistemas Terrestres y ODS-17, Alianzas para Lograr Objetivos. García Curiel puntualizó que actualmente, con la llegada del gobernador Julio Menchaca Salazar, se llevó a cabo un proceso de transformación profunda en beneficio de las y los hidalguenses, en específico de quienes reciben el servicio educativo. De los 58.782 alumnos evaluados el pasado 11 de mayo, fueron seleccionados con base a los criterios de equidad y proporcionalidad a 35 estudiantes de primaria general urbana y 75 de primaria general rural, 5 de primarias particulares, 30 de primarias indígenas y 15 del CONAFE.